¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la televisión del deporte, bienvenidos a una nueva tarde de leyenda. Les situamos, estamos en el 15 de marzo de 1989, temporada 88-89, el campeón de Europa actual, el PSV Eindhoven, visita el Santiago Bernabéu en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa, Enrique Márquez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas David. Quiere vendetta, quiere revancha al Bernabéu después de la eliminación de la pasada campaña ante el PSV. Sí, ante un equipo que había sorprendido a todo el continente el año anterior, que se presentaba en este partido como campeón de Europa, ya no como aspirante a nada, después de, como digo, cargarse al Madrid, que en su día se había deshecho del Nápoles, del Oporto, del Valle de Múnich, y de ganar la final, creo que por penaltis ante el Benfica, y bueno, un equipo que venía reforzado en algunos aspectos, venía con jugadores con mucho talento, aunque a nivel colectivo el equipo empezaría este año precisamente a venirse un poquito hacia abajo. Pero vamos a situarles en el partido de vida, el Real Madrid cosechaba un valiosísimo empate a uno, en tierras holandesas, con el gol de Emilio Gutraqueño, después empataba Romario siete minutos después, con lo cual ahora mismo este 0-0 incluso le vale al cuadro de Leo Benáquer para plantarse en la siguiente ronda, a las semifinales de la máxima competición continental. Se ha cruzado a Gerec, aunque hay falta favorable al cuadro madridista, un Real Madrid que viene de eliminar en primera ronda al Moss, y después en octavos de final al Gordic de Zabre, quedó exento, el peso en la primera ronda, después eliminó a Loporto, así forma el Madrid con Agustín en puerta, echando Esteban Sánchez y Gordillo en línea defensiva con Michel Martín Vázquez. Paco Llorente y Susan en el centro del campo con Hugo Sánchez como hombre más adelantado al propio Hugo Sánchez, el que intentó buscar sorprender la portería de Lodevix. Lo primero, Enrique, lo más sorprendente, no juega Emilio Gutraqueño. No, esa es una de las anécdotas de este partido. Está rodeado de muchas cosas que contar este encuentro, pero cuenta, bueno, la leyenda no, la información. Este es el partido famoso en el que Ramón Mendoza le dice a Leo Benáquer al terminar el encuentro Tú sabes lo que has hecho. Cuando Benáquer le responde, sí, acabo de eliminar al campeón de Europa, es cuando Mendoza le dice, no, has jugado con el patrimonio de esta sociedad, has dejado a Gutraqueño en el banquillo. Has dejado a Misieta, has dejado a Benítez. Sí, sí, este es, fue un partido en ese sentido rupturista, ¿no? Se dice que ese es el día en el que Benáquer empezó a ser despedido sin él saberlo, ¿no? Bueno, pues serán Chendo, Sanchís, Gallego y Esteban, los que ocupan la línea defensiva, encargados de la creación Martín Vázquez, Gordillo, Schuster y Michel, con Paco Llorente haciendo un poquito la media punta. Y ese hombre, Hugo Sánchez, como punta de lancesa en la dirección del PSU, y no ven del cuadro al Andrés, actual campeón de Europa, Lodevis en puerta, con Gerets, Balx, Ronald Koeman, Heinze, Soler Lerby, Van Aerle, Barenburg, ojo, Romario, palabras mayores, Gilhaus y Linskes. No, Linskes que es el jugador, un jugador muy menor, que fue el que el año anterior había marcado el gol en el Santiago Bernabéu, con, hombre, un poquito de colaboración de Paco Bullo, pero en fin, el gol que le sirvió al fin y al apóstol PSU para meterse en la final, pero es un equipo con, hombre, para empezar, no está el portero, que fue para mí la pieza clave de la eliminación del año anterior, ¿no? Van Breukeren. Pero tiene gente importante, en defensa la jerarquía de Koeman era importantísima, con la veteranía de Gerets, el equipo estaba construido también con la calidad de gente como Van Aerle, y sobre todo de Van Aerle, en el centro del campo, y arriba colgados de un jovencísimo, y curioso de ver, Romario, cuando todavía tenía pinta de tener alguna disciplina de entrenamiento y todo aquello, ¿no? Un Romario que fue el que marcaba el tanto del PSV en el partido de ida para el Real Madrid, lo hacía el hombre que había iniciado en el banquillo, Emilio Butraqueño Santos. Va a ser ver Schuster, quien bote esa falta, unos 10-12 metros por delante de la línea divisoria, y en el fondo de la pantalla Sanchis junto con Romario, el envío de Schuster, buscando a Rafael Martí Vázquez, a caído su defenso, vamos a ver Martí Vázquez dentro del área, lo que es capaz de hacer con la pelota, tiene que salirse, está tirando el desmarco, Sanchis la pelota para Schuster, pero ojo puede engatillar Schuster, a la izquierda de Lodriguix, la primera del Madrid. Schuster que es su primera temporada en el Real Madrid, es el año en el que Schuster llega, también algo que, que bueno, pues tiene, genera muchísimo revuelo, ¿no? La llegada, la salida del FC Barcelona y la llegada del Real Madrid de ver Schuster, es el año en el que ya no están Juanito y Santillana ocupando perfiles y papeles importantes en la delantera del Real Madrid y es un Madrid que está ya completando la transición definitiva, por no decir que la ha completado a la quinta del buitre, ¿no? Es el, este Madrid gana la Copa del Rey aquel año, gana la Supercopa, se la gana el Barcelona y aquí, hay que decirlo todo, en Copa de Europa iba muy bien encaminado, pero luego se va a tropezar, va a tener uno de sus momentos malos en la temporada, se va a tropezar con el Milán, de los holandeses. Con el Milán de Rigozaki, sí señor, bueno, si hay falta, estaba Vanemburg junto a la pelota, cuidado, cuidado, que es el bursal número 4, me da que le suena, rola el Koeman con todo lo que significa balón parado, junto a Koeman también Heise, pero, ya les digo, tiene toda la pinta que va a ser el que luego sería jugador del FC Barcelona. Se acerca Vanemburg, junto a la pelota y está el disparo de Koeman, por encima de la beta Agustín. No era un jugador, vamos a ver, cuando llega este partido del Bernabéu la gente está con bastante psicosis, con miedo, por eso se generó muchísimo revuelo, si iba a ser Paco Llorente o Butragueño la acompañante de Hugo Sánchez. Porque, claro, el partido de ida, como tú has comentado, acaba en 1-1 y, y bueno, pues ya el Madrid tiene esa ida todavía abierta, la gente no se fía un pelo y ve que además el PSV, aunque, como te digo, iba a menos, pues daba miedo, daba, sobre todo, el temor al fatalismo más que al propio equipo. Oído falta ahí de Ronald Koeman aunque protestaba a Kerec, va a ser Ricardo, el Soso Gallego el que ponga el balón en juego. Real Madrid que iba a ser campeón de liga también en esta temporada, evidentemente, la tercera de las cinco consecutivas que conseguiría el conjunto madridista. Estaba tocando Esteban para ver, Sustra en el centro del campo, Sanchis, quien intenta llegar antes. Gando a todos la Copa Europa. Esa Copa Europa era tuvo Romario. A tiro. Vamos a ver lo que es capaz de hacer con la pelota el brasileño. Se está apoyando en Gilhouse. Todos los hombres con calidad de este PSV, el envío de Gilhouse, se cierra, se cierra, pero se va por encima del portal de Agustín. Sí, que ocasionalmente está supliendo a Paco Buño en este partido. Fíjate qué cosas que alguna vez hemos comentado en el fútbol de leyendo aquí en Marca TV, cómo cambian las modas en todos los sentidos, no para el Real Madrid, para todos. Con la calidad que tiene el centro del campo de este Real Madrid, con Martín Vázquez, con Michel, con Gallego y con Schuster, fíjate que centro del campo con la presencia de Bordillo y demás, lo normal sería pensar que el Madrid toca y toca hasta aburrirte, ¿no? Sin embargo, hay muchísimos jugadores mismo, acabamos de ver una galopada de Gallego, de las suyas, también lo hace mientras le quedaban las fuerzas ver Schuster, por supuesto Michel, es decir, se conduce el balón mucho más, pero no el Madrid, sino por aquel entonces el fútbol es así. Es decir, la manera de superar líneas y de ir obteniendo superioridades no es a base de asociarse y de paredes, sino muchas veces es a base de ¡Hala, allá voy! Me cruzo esta línea y luego ya veremos, ¿no? Algo que evidentemente también tenía mucho que ver con la tendencia a marcar al hombre, al menos y al estar mucho más en aspectos individuales que zonales como los que podemos ver hoy en día. Claro, tú con tu par, pues bueno, o le gano yo o me gana él en la carrera. Ahí siempre había un derrotado, ¿no? Mucho más regate también Enrique propiciaban esas conducciones. Claro, por lo que tú estás comentando, ¿no? Se emparejaban, se emparejaban además. Incluso existía un cierto morbo en todo globo por saber, bueno, pues vamos a ver quién se encuentra con este. Hoy en día solo pervive eso en el marcaje de un central un delantero centro y ni siquiera, ¿no? Pero como mucho eso, ¿no? Ha puesto la pelota en juego Lodevix buscando largo. La cabeza de Gilhouse arriba para la posición de Romario. Se ha anticipado bien Sanchís, aunque hubo falta. Colegiado, por cierto, un clásico, un mítico, un histórico, Michel Boutrot. ¡Puf! Colegiado francés. Le hay partidos que tendría su espalda el Michel Boutrot. El amigo, entre comillas, de Jesús Gil. Peculiar, desde luego. Michel Boutrot, cuanto menos. Pero se está intentando jugar desde atrás Ricardo Gallego. La pelota para Manuel Sanchís no tiene prisa. Evidentemente, el Real Madrid en estos compases iniciales porque el resultado le favorece. Con este 0-0 estaría en las semifinales de la Copa de Europa. Cuidado la pelota que ha perdido el Real Madrid. Es Gilhouse. Le ha ganado la primera carrera a Chendo, pero se rehizo bien ahí la zaga madridista. Por mi decida, Martín Vaz, que en tareas defensivas es córner, favorable al PSV. Conocía bien Gus Hiding, el técnico del PSV, la filosofía un poco del Real Madrid. Para empezar, conocía a su compatriota Leo Benáquer y sabía que el Real Madrid no tenía la posibilidad de quedarse atrás. El envío de Vanemburg buscando el punto de penalti. Vaya forma de sacar el córner durísimo. Sí, sí. El balón de Vanemburg pasa Ronald Koeman quien deja sacar. Ojito, en esta época, años 88, 89, Enrique, con el fútbol holandés. Campeón de la Eurocopa. Sí, sí. Campeón de Europa al PSV, evidentemente. Está viviendo una segunda juventud el fútbol holandés. Y curiosamente, sus principales exponentes emigrando, ¿no? Porque ese año ganó la Copa Europa el Milán, al que hacíamos referencia a Río Saki, en el que estaban Van Basten, Rijkaard y Ruth Gullit, ¿no? Que también eran a la sazón pues prácticamente la columna vertebral de la oranje que quedó campeón de Europa. Ahí va el lechuga, Paco Llorente. La pelota para Mitchell, la ha dejado Mitchell para Hugo Sánchez. El control con el pecho de Hugo Sánchez. Vamos a ver si se puede marchar. Está buscando su pierna zurda, pero no le va a ser fácil salir de ahí. El disparo de Schuster. Detuvo Lodevich, bien abajo el cáncer ver holandés en la dejada de Hugo Sánchez. Y le iba bien, le iba bien el guión al Real Madrid porque fíjate, si te das cuenta, en diez minutos, dos llegadas, dos ocasiones, las dos de Schuster. Aquí era la que se internaba dentro del área, se le marchó al lateral de la red y en este zapatazo desde la frontal del alemán Ber Schuster. Tío Dijon intenta marcar una época también. Cuidado, cuidado, la falta ahí de Miguel por Lanchendo. Fíjate qué curioso esa falta hoy en día es... esta tarjeta sí o sí siempre. Esa tarjeta es naranja a día de hoy. Y no pasaba nada. Bueno, pues se levanta Vanemburg y ya está. Llegaba Botroth, ponía orden y Santaspáscoa. El pulmón del conjunto, hemos hablado de la jerarquía de Koeman, de la... bueno, la fuerza, la garra de la defensa de Serik Gellertz, el belga, y a margen de la creación que es Vanemburg y del remate por supuesto que es Romario, este equipo tiene un pulmón que no te doy eso, que es Soren Lerby, ¿no? Pues al número 6. Es un jugador importantísimo. Fue casi, es un caso curioso porque fue casi creciendo en importancia con la edad, como el buen vino, ¿no? No es un jugador que arrancara con demasiada fuerza en el panorama internacional en sus años mozos y sin embargo terminó firmando un carrerón a nivel internacional también y pasando por equipos muy importantes, ¿no? Ricardo Gallego quien ha atravesado la divisoria se ha echado al suelo en el house, hay falta, favor del Real Madrid el emparellado entre Guilhouse y Soren Lerby al dorsal número 10, Ricardo Gallego del Real Madrid. A mí me encantaba la posición de Rafa Martín Vázquez. Estaba, en este Real Madrid si te das cuenta hay un orden desordenado, ¿no? Porque incluso Michel muchas veces se viene al centro y esa banda la culpa Martín Vázquez. Hay una permuta casi constante diría instintiva como la que tienen unos amigos que se van a jugar al pacto del colegio, ¿no? El recorte de Llorente estaba buscando sitio para su pierna y esta la pelota de nuevo otra vez atrás para ver, Schuster abierto y bien para Rafael Gordillo, levanta la cabeza Gordillo, ha tenido que sacar la zaga holandesa y es ahí Linskens quien evita en primera instancia que recupere el balón del Real Madrid. Y falta Soler Romario. Paco Llorente era el jugador más rápido del Madrid con diferencia, evidentemente con mucha más lucida que Utregueño y que Hugo juntos si quieres. Y Benacke lo sitúa primero porque estaba en buena forma y segundo porque Eric Gered era un rival con mucha veteranía pero en ese caso Benacke pensó que podía superar Paco Llorente a Eric Geren o a Kuma que tampoco es que sea rápido. Ha salido Mitchell como decía Enrique Marqués a través de la conducción del balón. Bueno, pues ha provisido un nuevo ataque del Real Madrid y la pelota para Llorente más de izquierda que bueno el quiebro lo hemos visto mil veces de Llorente ha caído cuidado, cuidado, nada. Dice Michel Votroz que para arriba y que con el córner se conforme Paco Llorente y todo arranca otra vez Enrique en esa conducción de Mitchell. Sí, sí, sí. Se van galopadas en Madrid tenía además gente que te digo una cosa para esto yo creo que los mejores que había por aquí entonces porque tanto Mitchell bueno, Mitchell tenía una velocidad de zancada y una potencia que se apreciaba mucho más en el campo que vinieron por televisión Gallego también aunque estaba ya en una buena edad y Martín Vázquez que te voy a decir. Ojo el balón de Schuster buscando el punto de penalti ha salido bien sin problemas Lodevix y hubo falta de Hugo Sánchez. Una constante Hugo Sánchez siempre, siempre, siempre acompañando al portero en los que bueno, acompañando es un decir. El PSV tenía que marcar un gol para tener alguna opción y si te das cuenta no se vuelve loco ni mucho menos es una cosa que también se había visto antes y se está viendo a día de hoy que los equipos que llegan a Bernabéu y conocen al Madrid saben que por tendencia incluso por presión de la grada un poco por todo pues tienes que ir a por el rival sea lo que sea lo que haya pasado en el partido aquí en Madrid no especula nada fíjate el emparejamiento que buscaba Benáquer Paco Llorente con Gérez lo que pasa es que aquí no hay nada que se la saca la saca limpia Eric Gérez el defensor belga contra la acción de Paco Llorente que hoy recuerdo porque se acaban de incorporar a la transmisión de marca televisión ha dejado a Emilio Butraneño en el banquillo ese Michel Bottro diciendo para arriba para arriba Ronald Koeman buscando el envío largo vaya cuánto Ronald Koeman no va a llegar Romario sin problemas el balón para Agustín lo que sí que vemos es que siendo desde una posición quizá algo más zonal pero siempre 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 a la caída de Romario bueno Benáquer Benáquer utilizó a Chendo en marcajes individuales muchas veces sobre todo y especialmente en Copa de Europa marcajes individuales de los menos descarados y de los más descarados porque hubo uno con Michel Platini contra Juventus que yo creo que se fue a poner hasta el baño es Martín Vazco en el exterior de pierna derecha buscaba la posición de Hugo ha recuperado Geinze para el PSV con el insquen dejando para Vanemburg el envío arriba de Vanemburg cambiando de banda para la posición de Romario vamos a ver que viene orientado el cuerpo Romario va a encarar ahí la posición de Manuel Sánchez Romario viniendo hacia adentro vamos a ver el disparo de Romario arriba pues el primer aviso a pesar de estar en sus años mozos Romario nunca dio para ser un jugador de tanto recorrido de 40 metros no era ese tipo delantero Romario era era un auténtico asesino en el área pero fuera de ella ese tramo que le cuesta o sea si tú le alejas 20 metros del área desactivas la mitad de Romario porque esos 20 metros que tiene que tardar en llegar al área primero se agota y segundo pues bueno pues da tiempo al hacer muchas más cosas tenemos que invitar un día a esta tarde de fútbol de leyenda Enrique al tipo que fiche en el PSV sobre todo que fiche delantero brasileño que equipo el PSV lo que ha traído de Brasil poquito después de esto llegó Ronaldo claro que palabras mayores que tendrá desde luego el secretario técnico elogedor del PSV además que en su momento pues me causó extrañeza que fueran de Brasil directamente al PSV que repito es un equipo aunque en este año era el actual campeón de Europa no deja de ser un equipo menor con respecto al Madrid al Barça al Milán al Bayern de Múnich con menos posibilidades económicas evidentemente pero no va a ser Lodeguix el cancerbero holandés que impulga a un lado en juego superado ya el primer cuarto hora de juego empate a cero en el Santiago Bernabéu temporada 88-89 vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa con este resultado el Real Madrid estaría en semifinales este año como creo que va un poco hacia abajo este año todavía el PSV gana la liga la liga holandesa pero ya el año siguiente no ya es un equipo que va a ir desmembrándose el Gerez ya tiene una edad a Ronald Koeman se lo llevan se queda prácticamente solo Vanemburg como referente por cierto no hemos comentado Enrique el PSV ganaría tres liga con Busch Hibin en el banquillo hemos comentado con el que luego fuera técnico del Real Madrid y luego efectivamente luego se fue al Valencia el campeón de Mitzel en la carrera Rafael Gordillo sin problemas para Lodevich hasta el 90 digo yo hasta el 2000 hasta el año 90 estuvo Busch Hibin del 87 al 90 jovencísimo Busch Hibin estuvo con 40 años hizo cargo ya de la primera plantilla del PSV en el que hizo campeón de Europa pasó un año por el Fenerbahce después de salir del PSV justo al año siguiente de esto y después de la temporada del Fenerbahce al Valencia jugando al Madrid aplaude el Bernabéu por cierto lleno otra vez evidentemente como no podía ser de otra forma en esta vuelta a los cuartos de final es Miguel por Lanchendo tareas ofensivas ha recuperado bien abajo Geinze y la pelota la dejaba ya para que fuera Ronald Koeman quien iniciara para esa salida de pelota Martín Vázquez es falta favorable al PSV Siguiendo por lo que tú decías hoy en día eso también hubiera sido tarjeta sí sí o sí yo casi lo he visto ya en varios partidos de fútbol de leyenda que hemos dado aquí en Marca TV y no estoy no tengo una opinión de todo formada no sé muy bien lo que pienso si me gustan más los arbitrajes de ellos o los de antes creo que los de antes porque aunque eran igual de caserillos o de en fin de descuidados vamos a dejarlo en descuidados en algunos aspectos se jugaba más se dejaba jugar y yo creo que sí había árbitros que sabían valorar la patada de verdad o bueno la acción del juego la tontería como esto que se había un agarroncillo Martín Vázquez vaya galopada de Ricardo Gallego el gesto técnico de Mitchell fue buenísimo pero cómo ha salido conduciendo la pelota Gallego dejando para la conducción de Schuster más abierto Esteban en banda izquierda y la lateral zurdo en el Real Madrid vamos a ver Gordillo se ha llevado bien la pelota para Schuster pierna zurda la pelota para Hugo puede revolverse dentro del área el balón para Schuster uy 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 Lodevick en la mejor jugada del Madrid como trenzó desde atrás ha empezado la jugada Enrique en el córner derecho del Real Madrid y mira dónde ha acabado en el córner izquierdo del PSV muy bien todos muy bien Rafa Gordillo que por cierto se vio un poco tapado por Paco Llorente en ese partido porque Rafa Gordillo esta es su conducción natural en el Madrid y sobre todo en los últimos años ya no era un hombre para arrancar en el lateral y llegar a esta línea de fondo era un hombre para jugar de medio campo hacia arriba y Hugo muy bien Hugo ve que no tiene acción que no puede terminar la jugada él en ese sentido la inteligencia de Hugo en el área yo no la he vuelto a ver un jugador que lo hacía casi todo bien en ese sentido y la deja atrás para Schuster por cierto qué bonito son recordar estas noches de leyenda el fútbol europeo para los que decíamos o para los que incurrimos bueno pues casi casi en el decir no se movía prácticamente ver Schuster ya ha llegado tres veces sí las tres del Madrid ha llegado tres veces ver Schuster no se movía en su último año caemos en la tentación de decir no es que Schuster no se movía bueno pues ahí le tienen Schuster aparece en el panorama internacional yo lo recuerdo como si fuera hoy en el año 80 en la Eurocopa que le gana Alemania creo que Bélgica con una manera de jugar con unas galopadas con una fuerza y sobre todo con un pase largo cuidado que da la pelota Borucos al centro del área despejado en primera instancia Kuma mete la cabeza Heintz vamos a ver porque le puede caer la pelota Rafael Martín Vázquez estaba peleándola ahí desde el suelo Michel al final se ha recho bien la zaga holandesa para despejar el balón Schuster era el jugador que le daba una velocidad al balón él era grandón y con apariencia incluso lenta a veces pero primero tenía una galopada tremenda y tenía un pase largo que movía el balón con mucha fuerza 30-40 metros como si nada ¡Uy! que balón al hueco para Paco Llorente ha recuperado bien Gerec para dejar el balón para Lodegui Madrid se activó se activó con la jugada anterior si te das cuenta ya mete al PSV más atrás está en su mejor rato sí señor son los mejores momentos del Real Madrid lo decía Enrique Marqués no ha salido ni mucho menos a especular en el Bernabéu no se puede hacer eso y está intentando probos meterle mano desde el principio al PSV a pesar de que el resultado recordamos clasificaría al Real Madrid la pelota para Lins que entra la posición de Manuel Sánchez va a meter la pierna a Vandenberg hombre cuando se dice a día de hoy que la Copa de Europa empieza ahora empieza con los octavos y luego con los cuartos tiene parte de razón si tú te pones a mirar los repasos que estamos haciendo aquí en fútbol de leyenda tanto de Madrid como del Barça en fin de lo que era la Copa Europa te tocaban los grandes desde el principio sí o sí porque ahí no había ni segundos ni terceros es decir todos los años sabías que te ibas a ver con el Bayern con el Milan con la Juve en fin con el de turno y no había otra posibilidad porque es que los que había eran esos pues ya ven ustedes la temporada anterior la que bueno siempre se dice que es la copa que se le terminó de negar que se le debe a la quinta del buitre pues el Real Madrid sin ir más lejos a las primeras de cambio con el Nápoles campeón de Italia contra campeón de España a las primeras de cambio y luego el campeón de Europa y luego el campeón de Alemania y luego el Bayern de Múnich que te he de decir cuidado Vanemburg estaba caracoleando ahí en la frontal ha tenido que abrir la pelota para que sea Valls quien lo intente de nuevo Vanemburg tiene el apoyo de Gilhaus prefieren jugar sin embargo con Heimler dorsal el número 5 del peso y no lo ha recuperado el Madrid ojo porque puede montar la contra la pelota para Llorente un poquito lento ahí Llorente tiene que abrir en banda izquierda Mitchell cambió de banda vamos a ver que buena la incorporación de Paco Llorente le vio bien Mitchell de Koeman es un poquito más complicado marcharse todo el cuerpo Koeman y saque de esquina favorable al Madrid sí hombre todavía era su aparición con su su presencia física más más importante por parte de Ronald Koeman luego su gran clase la colocación y una técnica depuradísima suplen todo eso sobre todo en sus años en el Barcelona va a ser Rafael Martín que se encargaba de poner el balón en juego muy abierto de nuevo buscando la cabeza de Gordillo Gordillo dejando atrás para la posición de Schuster hay resbalado Schuster ahí puede montar la contra lo intentaba Gilhouse que bien se recho versus Schuster tocando con Rafael Gordillo vamos a verse la prueba para el gordo para subir a la izquierda queda tendido en el terreno del juego por el PSV mira Botroth diciendo siga, siga pues el disparo final sin problemas para las manos de Lodeguix pero terminando ya todas las jugadas en Madrid en este caso el disparo de Esteban hasta Esteban se ha sumado al ataque ni una sola ocasión todavía por parte del PSV muy superior de momento al cuadramadridista que equipazo tenía el Madrid en aquel año la verdad es que solo encontrarse con otro equipo yo creo que de igual valía como era el Milán lo que pasa es que el Milán estaba tácticamente más trabajado hoy se aprecia se aprecia el talento que tenía el Real Madrid pero también se aprecia en igual medida un poquito el desorden lo que decíamos Ben Aker seguramente lo fiaba todo a la calidad individual de cada uno de los que había de centro campo hacia arriba y bueno pues ahí generalmente se entrenaba poco ¿por qué no decirlo? de medio campo hacia adelante sobre todo era un poquito estar bien físicamente y un par de cosas básicas más hoy en día se trabaja mucho más tácticamente y el Milán en ese sentido fue un avanzado primero introdujo en serio bien trabajado el concepto de la defensa zonal que dejó a toda Europa con la mano abierta fue el año de la sorpresa aquellas salidas de fuera de juego no era habitual ver a un equipo caer no sé 15, 20 veces en fuera de juego desde luego a este Real Madrid de la quinta las ocasiones en las que incurrieron fuera de juego ante el sistema zonal de Arrigo Saki nos va a poner el balón en juego el PSU Vindhoven lo hace por medición de Soren Lerby dejando atrás para Heinze no tiene ningún tipo de prisa bueno pues si no tiene prisa el PSU V tampoco la tiene que tener el Real Madrid y es Van Aerle Van Aerle que ha dejado para Valks al número 3 de nuevo Van Aerle y le tienen el apoyo de Koeman sin prisa el PSU V yo creo que sabes son los momentos el PSU V en los que está enchufado el Madrid y está diciendo bueno pues que pase en cuanto antes le interesa cambiar cambiar lo que está pasando de alguna manera bien parando el ritmo que es lo que estaba intentando o bueno oyéndose arriba que no es el caso cuando el guionte es desfavorable de tal manera lo que está claro es que al PSU V tal y como iba a dar en cuanto no lo iba en el asunto nada ¿cuándo es Rafael Martín Vázquez? es Martín Vázquez yo creo que en esa posición tenía mucha más libertad y posiblemente fuera fíjate lo que te voy a decir el mayor talento puro digamoslo así de ese equipo de hecho siempre a Mitchell a Butrañuño a Sanchís cuando lo preguntaban siempre decían eso que el de mayor clase el mayor talento el crack desde pequeño era Rafael Martín Vázquez luego evidentemente unos destacaron más y otros menos dentro de un nivel general altísimo con el disparo de Llorente era muy bueno en muchas cosas era muy bueno en la conducción era muy bueno en el pase era muy bueno en el disparo con las dos piernas tenía una calidad depuradísima tenía un regate mucho más rápido de lo que parece y luego era muy fuerte jugador con una capacidad de sacrificio defensivo nada desdeñable jugador con una elegancia máxima que fue uno de los primeros en abrir fronteras evidentemente no nos remontamos a la época de Luis Suárez ni mucho menos pero fue uno de los primeros en visitar el calcio ya saben en su etapa en el torino de Rafael Martín Vázquez no tiene el centro que se estrellaba en Soren Lerby se marchaba al saque de esquina ya lo ven lo decía Enrique Marqués unas veces entrando por derecha Rafael Martín Vázquez otras veces manejando desde el medio a Michel le veíamos también anteriormente en banda zurda bueno un intercambio de posiciones que yo creo que por desgracia se ha perdido hoy en día sí movimiento mucho más encorsetado de hecho a día de hoy vemos al Real Madrid de Mourinho los cambios por ejemplo durante la gran fase de la temporada de banda entre gente como Di María o Cristiano Ronaldo y bueno llamaba la atención por lo poco habitual como dices tú ¿no? es Bersuster jugando en terreno de jugada del PSOE Vendoven se daba media vuelta Bersuster está buscando la incorporación de Llorente no se entendió con Paco Llorente es el PSOE que le intenta montar la contra pero no tiene efectivos casi por delante y va a ser muy difícil a Romario buscando el largo ahí a Romario y lo que decías Enrique a tantos metros del área ahí Romario yo lo que otro de los cambios que veo más significativos y más curiosos de ver y de disfrutar en estos partidos de fútbol de leyenda en marca es que el centro del campo ha tendido a poblarse mucho más a día de hoy alguien dirá no señor se jugaba con cuatro entonces bueno sí pero no era tal el centro del campo era una estación de paso en un sitio de paso claro y hemos visto antes por ejemplo la jugada de Schuster como él se da la vuelta no tiene nadie ni en la banda ni por delante o sea aquí era bueno pues eso por aquí hay que pasar y cuanto antes mejor mira mira Esteban que buena la acción de Esteban para Rafael Gordillo ante el Ronald Koeman vamos a ver Gordillo que bien Koeman ha decretado falta le ha metido el cuerpo Koeman bueno pues ha sacado una faltita importante ahí Rafael Gordillo para el Real Madrid Koeman no engañó a nadie nunca dijo que fuera un defensa rápido de Aluso Koeman era era un hombre con una visión de fútbol vamos inigualable lo que pasa es que a la hora de defender y sobre todo si le llevabas al mano a mano no te quiero decir nada si Lima le sacas a banda pues las haces pasar canutas pues va a ser Hugo Sánchez vamos a ver Schuster Hugo Sánchez que está esperando frente a Lodevix vamos a ver el envío de Schuster buscando a Hugo Sánchez uff preparado a Chilena ya saco de cabeza Manahirle apretando al Madrid y se le envío de Rafael Martín Vázquez vaya pase Martín Vázquez con el exterior de su voto a derecha la pelota para Schuster está buscando posición para el centro cerradito también para el disparo ahí va el centro se pasó se pasó no va a llegar absolutamente nadie que saque de puerta para el PSV pero sigue apretando el Madrid sí con casi media hora en ese partido yo creo que la mejor noticia que se podía comentar para el Real Madrid es que siendo el PSV el que está obligado a marcar no se había visto ni una sola vez a Agustín además empieza a hacer méritos el Real Madrid para ir por delante el marcador se me ha quedado grabado el pase con el exterior del pie de Martín Vázquez sensacional una parábola perfecta como ese pase a tres dedos lo dominaba es Heize quien está jugando en el centro del campo para que sea Gilhouse Gilhouse intenta de no apoyar en Heize uff Schendo que va absolutamente con todo al suelo anda que se amedrenta Schendo al final ha sacado la falta con esa opción de Heize el dorsal número 5 del cuadro holandés mira a Cedo ahí lo tienes vamos a verlo la tradición se echa al suelo con todo Chendo y si se deja la pierna los tacos esos eran partidos de verdad con la que Chendo quede en el suelo ya pues eso perdón de Sellevotrot el público del Santiago Bernabéu saludándole saludándole al colegiado francés bueno pues un mito para la época porque hay partidos internacionales que dirigiría Misele Votrot como es Enrique Vázquez el gran amigo del difunto y del ayorado Jesús Hegel bueno pues estamos a punto de alcanzar la primera media hora de juego en el Santiago Bernabéu recuerden vuelta en los cuartos de final de la Copa de Europa 88-89 estamos buscando una plaza en semifinales para el Real Madrid de momento le serviría este empate a cero puesto que el gol de Butragueño en la ida en el Phyllis Stadium vale su peso en oro 1-1 en la ida Butragueño y Romario de momento aquí sin goles aunque el dominio es claro de momento para el Real Madrid en esta temporada este es el primer compromiso importante que tiene el Real Madrid en Copa de Europa que siempre bueno sobre todo con la tendencia con la capacidad brutal de ganar ligas de este equipo la liga parecía me recuerdo además también palabras de Mendoza y de muchos protagonistas de aquella época quejándose amargamente del poco poquísimo valor que se le dio ya sobre todo a las últimas dos ligas de la quinta del buitre la gente ya decía bueno la liga vaya rollo otra más y se centraba todo en la Copa Europa y en aquella temporada le había sido venébolo el sorteo todo lo que no fue el año anterior porque en la primera temporada en la primera emigratura como dices tú fue el Mos un equipo noruego que no era nadie y en la segunda pues también el campeón polaco el Gornik Zabre que tú me dirás el Madrid ya ganó 0-1 allí en la ida y bueno pues lo mejor se ha financiado ganó luego en el Santiago Bernabéu y luego te voy a decir la gente recuerda el famoso 5-0 del Madrid del Milán en San Siro en la vuelta el Madrid había empatado a uno en la ida pero en ese 1-1 de la ida el Madrid estuvo 1-0 con el Diego Sánchez y estuvo a punto de ponerse 2-0 en muchas ocasiones le pasó por encima al Milán en buen rato del partido y hubiera sido otra historia muy distinta porque ese partido hoy en día revisado ese 5-0 con el rebalón de Schuster en fin al margen de que el Milán fuera muy bueno hubiera sido otra historia muy distinta bueno pues es Romario quien iba a decir presiona bueno a su manera la salida de pelota del Real Madrid Romario estaba con ganas de que se acabara el partido desde que salió cuidado cuidado Martín Vázquez le echa la carrera Kuma vamos a ver Rafael Martín Vázquez entró el área que bien Kuma metiendo pierna derecha para que sea ya Vanemburg quien recupere para el PSV Indovain vamos a ver la acción ahí salía a todas Kuma salía a todas si te das cuenta era de apagafuegos y solía apagar bastantes incendios el 100 luego en el Barça es que es muy lento sí pero claro es que muchas veces tenía que remar en 40 metros de campo cuando jugaba con 3 el Barça atrás con Johan Cruyff y salir al cruce en equipos en los que sabes que eres prácticamente el último escudo la última línea de defensa salía mar abierto ahí el crucerrón al cubano hay que tener también hombre aparte el disparo que tenía un talento defensivo hombre tiene su jugador que te garantiza que de dos faltas casi mete una y que defensivamente es tremendo que tiene un desplazamiento largo que no que tampoco había prácticamente en Europa un hombre así Rafael Gordillo quien ha ganado esa pelota dejando para Esteban lateral zurdo hoy del Real Madrid que buena la acción de Ricardo Gallego madre mía lo que le ha hecho a Gareth ahí en un palmito de terreno dejando de nuevo para Esteban viene al apoyo Paco Llorente desaparecido un poquito Llorente no está no está encontrando sobre todo hueco en el fondo en su afán por arrancar de atrás por llegar a estar en contacto con el balón yo creo que en ese partido terminó terminaron molestándose él y Gordillo al final el balón fue para ninguno Schuster quien intenta montar la contra ya para el Real Madrid cabeza arriba y lo tienen en la conducción del alemán por delante Rafael Gordillo que buena la incorporación de Mitchell por banda derecha vamos a ver si pone el envío Mitchell yo creo que tocó Heinze será córner no, pues esa que de puerta no pero la galopada venía en sprint total ya Mitchell muy bueno demasiado largo quizá del balón fíjate que entraba con Schuster entraba Gordillo por el carril central para dejarle la banda a Paco Llorente en este caso una vez más el Bernabéu que no tiene prisa en devolver ese esférico es que lo que estaba pasando o sea, vamos a ver estos 33 minutos quien debe estar realmente y seriamente preocupado es el PSV que cuando mire su estadística de tiro a puerta verá un cero patatero gigante la sensación es mucho más de dominio del Real Madrid mucho más de poderío de plantarse en el borde del área del Ode Wicks prácticamente cada vez que quiere lo que es el propio Lóde Wicks el que pone el balón arriba vamos a ver si puede evitar si que salga finalmente el Innsky ese esférico Chendo se metió abajo y a ti te recuerdo de algo ¿no? Seguil House ahora tendió en el terreno al juego ahí tiene acostumbrado con la pelota Chendo que auténtica la pache en el marcaje auténtica fiera en los años en los que estuvo físicamente bien que fueron varios yo creo que era uno de los secantes referencia en Europa rapidísimo no reducía el choque metía el cuerpo en carrera de una forma sensacional cuando un defensor es muy muy rápido muy fuerte muy valiente esas tres cosas ya per se aunque los conceptos defensivos no los tengan muy claros te hacen un auténtico vamos un petardo típico defensa que dices a ver si lo quitan ya el otro derecho histórico del Real Madrid Miguel Porra enchendo el balón arriba vamos a ver no va a llegar Romario sin problemas Gallego lo va a dejar para que sea Agustín quien salga en el esférico inédito Agustín de momento sin trabajo el cancerbero el Real Madrid cuando vamos a entrar en los diez últimos minutos de esta primera parte jugando desde atrás Esteban ha venido a recibir Rafael Gordillo Gordillo tirándose hacia adentro metiéndose entre los rivales y dejando la pelota para que construya a Bershuster en el apoyo Gosánchez le ha tirado el desmarque por delante Rafael Martimaz que prefiere jugar con Michel Michel levantando la cabeza al cambio juego de Michel bueno pues ahí lo tienen vaya calidad también la de Michel con pierna zurda ese cambio de juego sensacional para que juegue Esteban Sanchis quien se anima ahora a salir desde atrás una vez sale uno otra vez sale otro si no Schuster es gallego si no Sanchis sin problemas en la elaboración en Madrid la incorporación de Sanchis desde atrás era una de las también de las cosas que el Real Madrid tenía como alternativa de hecho de hecho el Real Madrid no sé qué partido es de esos contra Juventus o qué partido además hemos ofrecido aquí en MarcaTV con un gol de Sanchis y con una llegada de Sanchis que le hacen penalti realmente he dicho esto con clarecilla roja la calidad que tenía Madago Sanchis le daba para eso y para mucho más ese tipo de centrales ya hoy en día lo vemos menos directamente hoy en día seguramente no jugaría de central Manolo Sanchis jugaría más adelantado Hugo Sanchis dejando por Martín Vázquez que lástima se ha echado bien al suelo Koeman y es Vanenburg quien inicia el ataque ya para el PSV en Doven tiene más abierta a Gilhouse en banda izquierda vamos a ver la carrera de Vanenburg la pelota para Gilhouse ante el Chen de una garantía que está buscando el centro hacia su pierna bueno hacia su pierna derecha es Gilhouse quien toca de nuevo para Vanenburg con muchísima clase a él yo creo que este es el jugador que peor trató la historia de este PSV este era un jugador yo creo que mucho más grande de lo que luego se reconoció en general aunque bueno uno de los importantes fue internacional con la selección holandesa pero yo siempre pensé que iba a ir a un grande pelota de Gordillo buscando a Hugo Sánchez muy larga sin problemas para Lodevics aunque bueno el PSV era prácticamente en aquella época lo más grande que había por supuesto en Holanda con el Ajax en horas bajas pero siempre pensé que iba a volar a Inglaterra a Italia a Italia o a España había más dinero en aquel entonces recuperado Rafael Martínez que dejando para Manolo Sánchez y luego ver Schuster que bueno el balón por dentro de Schuster y de Koeman roba roba y fíjate el desplazamiento largo vamos a ver Gilhouse no hay fuera de juego la pelota de Gilhouse buscando el segundo palo ojo muy pasado vamos a ver Romario tienen que encimarles rápido porque este es un diablo dentro del área Romario ha dado la vuelta ante la presencia de Esteban ha venido en la ayuda también Ricardo Gallego sacó el balón atrás Romario estuvo atento Chendo para dejar la pelota Agustín ¿cuántas veces has visto y hemos visto sobre todo en el Barcelona eso que acaba de hacer Romario Koeman ese desplazamiento largo desde la posición del lateral derecho al extremo izquierdo en la aparición cuando se trataba del Barça sobre todo del Risto Stoico Stoico le debe la mitad de su carrera a Koeman si fuera honrado le tendría que pasar un cheque a día de hoy todavía que no toma lo que te debo dudamos ni muchísimo menos de la verdad de Cristo Stoico bueno vamos a ver Hugo Sánchez caído a banda muy cerquita el banderín ante él Van Aerle no es su fuerte viene dentro de Hugo Sánchez ahí el regate le quitó la pelota a Van Aerle y es Van Aenburg quien tiene espacio por delante para montar la contra lo que no tiene es compañeros así que decide esperar y enviar el balón para Guildhouse construyendo desde atrás el PSU Vindhoven está muy atrás y está acumulando mucha gente en defensa está más preocupado de no recibir gol que de hacerlo y luego claro le cuesta mucho le cuesta si te das cuenta como dices tú está robando como mucho en su línea de volantes si no robas arriba es imposible que tú vayas a remontar un marcador porque tienes tienes 70 metros cada vez que te haces con la pelota tienes 70 metros y todo el Madrid colocado no me puedes hacer gol claro que lo puedes hacer pero mando Valks la pelota arriba buscando de nuevo la carrera de Romario se ha venido a la banda izquierda uy Romario que le puede poner en publicaciones a Chéndono con Chéndono y Tutía una más que le gana Chendo y falta finalmente Romario le agarró de la camiseta lateral derecho del Real Madrid construyendo Mitchell el nuevo Ronald Koeman está encarpando la primera parte de Koeman el mejor de largo del PSV vamos que jugadorazo mira que a mí me gusta este pequeño y mandenbull pero que jugadorazo Ronald Koeman sobre todo cuando un defensa sabe colocarse bien y tiene la calidad que tiene Koeman se nota tanto crece tanto ha ganado todos los cruces todos los cruces yo jugadores con una jerarquía así recuerdo bueno Fernando Hierro Fernando Hierro sí porque Sanchís que también tenía una jerarquía muy importante en el Real Madrid y una capacidad similar como el equipo realmente estaba el 80% de los partidos del año jugando en campo del rival no era tan protagonista del juego los defesas de aquel Real Madrid de la quinta del buitre pues si te das cuenta eran bueno pues de corte más Chendo Esteban Sanchís era rara a Abis nos vamos a entrar en los cinco últimos minutos lo hacemos de hecho ya de esta primera parte de la vuelta de los cortos de final de la Copa de Europa 88-89 el Real Madrid que viene contra las cuerdas ahora mismo al actual campeón en el PSU Vindhoven creo que se sacaría la espinita en la eliminación del año pasado en semifinales ahora se era más valiente antes eh David a cada uno se era más valiente porque estamos hablando de Copa Europa estamos hablando de que el Real Madrid realmente no necesitaba marcar ni un gol hoy en día no voy a decir nombres pero el 90% de los entrenadores pondrían una línea Maginot y luego otra y luego otra para asegurar un resultado que les pasara a la siguiente fase y el Madrid está jugando con Gallego como libre es decir Ben Aker dice bueno a pesar de todo me van a atacar con uno que es Romario bueno pues ya tengo a Sanchís ya tengo a Chendo y tengo a Esteban por si salga el Jailhouse este pide la pelota de Vanemburg el otro es Gallego y por delante de Gallego juntas a Martín Vázquez Gordillo no no ese centro de campo es imposible que lo pongan en danza hoy en día se casó el Barça en alguna acción en alguna jornada en la que pueda juntar a Xavi a Busquets a Iniesta esperamos en el 95% de los equipos imposible es un equipo en el que todos son buenos todos son buenos con el balón los que más evidentemente quedan retratados en el sentido de los que menos se le deja la pelota no son a Chendo y a Esteban a los laterales que tradicionalmente desde que el fútbol se inventó fue un puesto un puesto menor no nos vamos a engañar aunque hoy decirle eso por ejemplo a gente como Roberto Carlos o Dani Alves se ha pecado bueno jugando desde atrás el Real Madrid vamos a ver si le puede dar un sustito en estos compases finales de la primera parte al actual campeón de Europa es Michel dejando arriba para Rafael Martín Vázquez ha echado bien al suelo Sol en derbi para enviar el balón por saque de lateral va a ser el propio Michel el que la ponga en danza no es lógica claro que sea Chendo el que la ponga desde ahí vamos a ver si busca el balón dentro o sea que poderosísimo también el de Chendo o si lo va a buscar ahí está Chendo el envío arriba para que salte si usted vamos a ver Hugo Sánchez la pelota de Gordillo Hugo pues ha echado al suelo van a verle y el final del balón que se va a marchar a ver Puerto Corner queda la puerta hay a siete jugadores del PSV no ven metidos en el área el PSV no tiene ningún tipo de de problema ni disimulo en en defender con todo y defiende de forma muy agresiva y le está costando a Madrid si te das cuenta ha llegado tres o cuatro veces Schuster ha llegado un par de ellas muy buenas pero pero lo está costando tienes alguna duda de que iba a terminar rematando esa pelota Hugo Sánchez ha dado tres cuatro botes dentro del área estaba entre siete holandeses y al final metió la pierna Hugo Sánchez sabía dónde caía esa pelota fíjate que a pesar de todo y a pesar de los reconocimientos meramente estadísticos léase los trofeos pichichi que ha ganado y yo creo que con el tiempo se reconocerá más la calidad como delantero Diego Sánchez de lo que se reconoció cuando era jugador sí era un jugador que tenía vamos unos conceptos de ataque tan claros era tan tan ofensivo y un rematador vamos un manual de movimientos para cualquier nueve bueno nos ha llegado Rafael Gordillas a pelota vamos a llegar enseguida al minuto 45 impadio a cero de momento en el Santiago Bernabéu se ha calmado un poquito el público de Echa Martín aunque tampoco le veo demasiado intranquilo porque es que no ha apretado el peso de Eindhoven recuperando el Llorente para el Madrid jugando con Gordillo es Esteban quien va a buscar la aventura arriba uy que caño le ha tirado Esteban directamente a Valdes madre pues ya ha tirado a Caños el lateral zurdo es que este equipo tiene una calidad tremenda Martín Vázquez para Schuster Schuster dejando para Hugo Sánchez a venir a recibir Hugo vamos a ver si se puede dar vuelta la defensa del PSV la defensa del PSV es de 7 casi no es que sea una línea de 4 ni de 5 es que eran 7 había 4 hombres y prácticamente pegados otros 3 pues ojito la falta ojo la falta que ha decretado Botroth torpe ahí la defensa del PSV porque estaba de espaldas Hugo Sánchez si hacer esa falta vamos esa es la divide de falta a los entrenadores les desespera y en que minuto minuto 44 a unos 10 metros aproximadamente la frontal del área ojito porque tiene lanzadores de sobra el Real Madrid si es Hugo lo hará con pierna zurda si es Schuster lo hará con pierna derecha momento importante ojito retirando los objetos Hugo Sánchez hasta 7 jugadores en la barrera del PSV evidentemente todo el mundo el equipo holandés encerrado ahí va Hugo el disparo de Hugo a la barrera ha caído de nuevo la pelota Mitchell vamos a ver Mitchell de nuevo la barrera se ha esfumado la posibilidad pues que bien nos hubiera venido un golito justo antes del descanso porque la posición era magnífica desde luego para el lanzamiento sí la verdad es que a mí particularmente lo hizo en su día lo hace hoy de nuevo me decepcionó el PSV de Gidi yo creo que bueno pues podría no digo que alegremente irse arriba pero tenía que meter un gol y una cosa es no desordenarte mucho o tenerle cierto respeto al Real Madrid o buscar en la segunda parte lo que no quieres perder en la primera y otra cosa muy distinta es no tirar la portería quedó tendido un jugador del PSV sobre el terreno del juego cuando hemos sobrepasado ya el minuto 45 vamos a ver lo que decide añadir el colegiado Frances Boutrot no debe ser mucho tampoco hay demasiadas pérdidas era Van Aerle el hombre que había quedado lastimado seguramente en el choque al salir de la de la barrera Morbus va a poner el balón en juego Ronald Koeman dejando atrás para su portero Lodevix sin noticias del PSV en ataque en esta primera parte así que la subo del Real Madrid aplica los puntos al menos está siendo mejor que el cuadro holandés jugando de nuevo Ronald Koeman ante la presión de Hugo Sánchez bueno pues quiere que muera ya ahí la primera parte el PSV es Lodevix quien cambia banda ahora para que sea Geinze quien juegue de nuevo a Lodevix lo que debería hacer Votrot es decir bueno pues si no queréis jugar ya más decreto al final de esta primera parte presión de Hugo ante Lodevix el choque de tantas y tantas veces hemos visto de Hugo Sánchez con los porteros incordiando el saque del guardo de Beto Vandes el balón arriba va a ser Rafael Gordillo poderoso en el juego aéreo el de Almendralejo será Eric Gerets oye pedazo de lateral el que ponga el balón desde el saque de banda jugando con Valk cuando en estos momentos el señor Votrot dice que ya está bien de momento en la primera parte sin goles en el aquí estamos de nuevo con todos ustedes acaba de arrancar la segunda parte de esta vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa 88-89 el Real Madrid de momento estaría clasificado para las semifinales está empatando a cero con el vigente campeón con el PSV Eindhoven en una primera parte en la que ha tenido más fútbol más control más llegadas más ocasiones al fin y al cabo el cuadro de Madrid está ante un desaparecido PSV Eindhoven hay un hombre del cuadro holandés tendido sobre el trono al juego Enrique Marquez muy verás de nuevo muy buenas David yo creo que lo mejor que le deja al PSV de la primera parte la mejor noticia es el resultado es decir que no va perdiendo lo peor es que no tiró a puerta y eso se puede también interpretar en la clave contraria con respecto al Real Madrid ¿qué te quiero decir? bueno pues quiero decir que el fútbol castiga castiga mucho lo vio el propio Real Madrid frente a este mismo equipo el año pasado que sin perder ninguno de los dos partidos y sin ser peor más bien al contrario se vio eliminado por eso cuanto antes el Madrid lleve al marcador la superioridad que ha demostrado en la primera parte pues mejor menos sufrirá más tranquilo irá todo y sobre todo porque no nos olvidemos que ahora mismo un accidente y cuando hay un accidente es que el PSV te meta un gol ya sea por un cañonazo de Koeman por una maravilla de Romario por lo que sea ya te obliga a marcar para irte a la prórroga con lo cual este 1-1 hombre es un buen resultado porque ahora mismo el Madrid está pasando pero no es un equipo este Madrid de la quinta al buitre que sepa especular así que vamos a ver si puede abrir el cerrojo a la pelota de Barenboer Busco es la primera de ellos la primera de Buito 2 sí señor el disparo de Barenboer bien abajo Agustín bloqueando la pelota sin dejar opción a segunda jugada primer aviso de los holandeses vamos a ver si el Madrid sabe tirar de madurez y sabe tener las ideas caras para intentar abrir la lata cuanto antes vaya entrada ahora sobre Rafael Gordillo sigue con la pelota Gordillo lo que ha indicado falta para el juego el francés Botrot en la entrada de Valks cartulina amarilla la primera del partido esta es hoy y de antes también para el dorsal número 3 del PSV para Valks con pases iniciales de esta segunda parte de momento sin cambios en el Real Madrid y en el PSV recuerden no está Emilio Butragueño en el once titular de Leo Benaker ha decidido apostar por Paco Llorente el técnico holandés va a ser Ber Schuster el alemán el encargado de poner el balón en juego vamos a ver cuántos hombres del Real Madrid esperan el remate o si decide jugar con Martín Vázquez lo está pidiendo bien cortito el balón al punto penalti de Schuster saltaba Gordillo vamos a ver Hugo controlando la pelota estaba casi buscando la chilena Hugo de nuevo el mexicano la pelota para Llorente arriba vaya ocasión a base rechace esa base de empuje que ha tenido el Madrid engatilló con zurda Llorente se le fue arriba al esférico este equipo fíjate la cantidad de azules que hay ahí este equipo también sabe pelear la segunda jugada este Madrid tenía muchísima garra heredada de dos hombres que acababan de dejar como antes te decía el primer plano de la actualidad como eran Juanito y Santillana sobre todo Camacho tampoco está en este equipo estás hablando del ADN del Real Madrid ha respondido pronto decíamos el Real Madrid a la ocasión de Barenburg acerchendo el que ponga el balón en juego hasta 4 o 5 hombres del Real Madrid esperando el balón en el área así que la va a colgar el central de Totana el central derecho mejor dicho de Totana de Murcia ahí va el envío de Echendo larguísimo para que intentara peinar Gordillo sacó bien la defensa del PSV de nuevo será balón para el Real Madrid jugando de nuevo en campo holandés llevando de nuevo la iniciativa el cuadro madridista Echendo en la pelota para Schuster pudo haber falta ahí de Schuster dice Michel Botroth que como el balón favoreció el PSV que sigue el juego recuperado bien el Real Madrid Martín Vázquez oxigenando el juego para la presencia de Esteban cambiado de banda de derecha a izquierda ahí está Esteban la pelota arriba para Rafael Gordillo Gordillo que ha agarrado ahí a Valks finalmente saque de banda favor habla el PSV bueno pues que siga teniendo el balón en Madrid que siga metiendo en su campo al PSV que de momento le ha ido bien si si hombre la verdad es que ha tirado hace dos minutos la llegada de Vandenberg pero lo estamos viendo lo que estabas comentando tú David está pegando con muy poco el PSV no es por ahora algo que le va a preocupar al Real Madrid mientras mantenga el guion de yo quiero tenerla yo quiero llegar a tu portería y yo quiero ser el que domine pues para mi siempre lo he dicho es la mejor manera de defender y ahora Llorente con Koeman vaya con Koeman anticipándose una vez más a Paco Llorente dejando para Eric Eretz el lateral belga para Vanemburg Vanemburg ante la presencia de Esteban acude la ayuda también Hugo Sánchez vamos a ver ha recuperado finalmente la pelota al Madrid es Esteban tiene por delante a Llorente hacia él le va la pelota tirando el desmarque Bersuster de nuevo al suelo Koeman vamos a ver la pelota para Llorente que lástima lo van a darle para enviar el balón atrás al Lodewing se da cuenta que nadie sale de forma limpia de un regata o sea el equipo belga mete la pierna la vuelve a meter y la mete tres veces y hace falta tipo maldés el chillerón atrás para Koeman mira 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 lo que canta el Bernabéu está cantando Wiltere 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 porque ha salido a calentar Wiltereño yo creo que también el partido se lo hizo a largo a Paquito Llorente y bueno la verdad es que no había costumbre por aquel entonces ni la hay hoy después de pasados los años aún así viéndolo de ver a Wiltereño del baquillo pues ha de calentar Emilio Wiltereño ha sido la gran sorpresa su no presencia en la alineación hoy de Leo Benacker cuando suena el Lerby la pelota para Ronald Koeman dejando Koeman se ha equivocado ahí va a recuperar Hugo Sánchez en tareas defensivas en envío de Hugo Sánchez lástima no pasará en la ida ya tuvo dudas Benacker jugó utragueño titular pero antes de no la pelota 2 para Romario ui 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 esta se fue buena ya solo a punto de llegar el sustito del PSV esta se fue buena fíjate a la espalda a la espalda de Esteban la teo siendo cambiado de banda que siento en referencia al desorden que visto hoy nos llama mucho la atención pero de verdad de verdad entonces era lo que se llevaba en alas de un de una supuesta creatividad hasta la defensa era un poco caótica estuvo rapidísimo no hay Valks ganándole la acción a Chendo menos mal que Romario no se le encendió la lucecita bueno dicho esto hay que decir que el centro del campo del Real Madrid es defensivamente pues lo que es lo que es es tiene capacidad de sacrificio mira Paco Llorente metido como centrocampista más que yo creo que por eso le puso le puso Benacker dice bueno esto es rapidísimo pero es que también me da trabajo me da posición como centrocampista porque claro a quien le vas a pedir si el partido se pone duro y hay necesidad de remar a quien le vas a pedir esto a Michel a Martin Vázquez a Gordillo bueno Gordillo queda más o a Schuster tanta calidad y tanto talento ahí que evidentemente te tienes que destapar algo lo que destapaban en esta ocasión en el Real Madrid es que luego uno de los defensores es el gallego que es también un hombre con el fútbol en su cabeza la apuesta de Leo Benacker en el centro del campo es para tenerse la en cuenta porque es raro ver tanta tanta calidad ahí junta y ningún hombre de corte un poquito más destructor es Hugo quien se ha llevado la pelota vaya entrada de Koeman ahí plancha por delante lo decía el propio Koeman pues es falta favorable al Real Madrid aunque protestaba Ronald Koeman decía que la plancha la había puesto Hugo Sánchez la pelota que va a favorecer al conjunto blanco junto a ella Michel pues un poco de todo habría a ver a ver los dos un poco de todo habría que Hugo no era fino si lo resuelve ver un bote neutral tampoco pasa absolutamente nada ahí Michel Votroth bueno pues es corner vamos a ver si puede hacerle daño a balón parado el Real Madrid de momento no ha sacado provecho ninguno de los saques de esquina el cuadro madridista todos muy abiertos y este también el balón al punto para el de Llorente uy 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 el que no nos esperábamos sorpresa ahí en el corner de Rafael Martín Vázquez fue Llorente el que remató el punto penalti él no era un especialista evidentemente en ello y se le ha marchado el balón pues nada escasos centímetros de la meta del Odewix una más para el Real Madrid vamos a ver si le sale cambiar un poquito el ritmo estamos hablando de una ocasión cada 10 minutos bueno pues está bien está bien siempre que luego no recibas el mismo porcentaje en tu portería aunque ahora sí que veo que el PSV ha dado un paso arriba por lo menos está ahora sí buscando mucho más está descolgando 4 o 5 hombres cosa que en la primera partida no sucedió claro si lo que era extraño era bueno pues si el PSV desconocido como hemos visto en la primera parte poquito a poquito se va estirando el cuadro holandés pero sí que da la sensación de que si aprieta el Madrid si mete la quinta definitivamente se va a poner por delante en el marcador pues claro estamos hablando de unos cuartos de final de la Copa Europa en la que tú vas por delante el Madrid tiene una marcha más yo lo intuyo también es verdad que cada vez que pasen los minutos va a ser menos esa marcha más que tiene el Madrid pero no tiene la necesidad de está en ese momento de duda de decir chiquiamos me voy a por ellos claro y me descubro atrás bueno pues está interesante ya lo ven el show que estamos viviendo en fútbol de leyenda en la televisión del deporte marca TV hoy con el Real Madrid en su aventura europea 88-89 ha caído con Sánchez no absolutamente nada era Gilhouse quien intentaba jugar arriba con la posición de Pannenburg cuando para Erle hoy en día no entendería demasiado bien la presencia de Gallego y por delante ahora te lo cuento cuidado cuidado Michel la pelota para Paco Llorente tiene campo por delante viste el área viste el área vamos a ver si pueden quedar Llorente ahí blandito estuvo Llorente la pelota de Michel a la izquierda el portal de Lodewix si algo ha quedado claro en el partido de hoy es que la conducción la pausa entre comillas en esas zonas del campo no está permitida tienes que ser más eléctrico y tomar decisiones mucho más rápidas ahí tienen el envío de Rafael Martín Vázquez sobre Llorente o tiras o si el regate es porque ya ves que el Herbi se ha pasado de frenada que no era el caso muy dividido el balón lo llevaba ahí Paco Llorente vamos a abrir el córner de nuevo buscando la cabeza de Gordillo Lodewix bueno pues venga 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 termina las jugadas que es importante te decía que Gallego el único sentido de meterle ahí en la antigua posición de libre de hecho bueno la antigua está marcando Sanchis a Romario que es lo que tienen ellos arriba y el que libra es Gallego es sacar la pelota con criterio jugada y permitir la incorporación al centro del campo pero eso no está pasando porque lo que está sucediendo es que una vez que el Madrid roba cuando eso sucede Schuster es el que baja a recibir para que se la den a él y él conduce con lo cual te podrías ahorrar la presencia de Gallego o si no súbelo directamente a acompañar a Schuster es cuando le envió Gerets el disparo sin problemas para Agustín es el Rafael Gordillo en toque de cabeza ahora Paco Llorente jugando al Madrid bien de primeras para Hugo Sánchez descargando Hugo Sánchez de cara para la posición de Rafael Martín Vázquez de nuevo utilizando el exterior hay un poquito corto ahora pero que bien Hugo que cantidad de opciones ofrece como se viene ahí de espaldas a aguantar la pelota a esperar a los que viene se venía Linskis por la izquierda no era Heinze buena acción de Berz Schuster ya salieron según distancia vamos a ver porque tiene un lío ahí Berz Schuster bueno pues vaya forma de resolver sensacional el alemán sacando esa bola de tacón para que sea Martín Vázquez quien conduzca metido la pierna vamos a verlo tiene que tener el detalle sobran las palabras pero te digo una cosa en tu propia línea defensiva ha salido y lo aplaudimos pero vaya riesgo ha tomado innecesario yo estoy seguro de ver en la que me da que le habrá dicho no me hagas Martesas anda no me hagas Martesas Echendo que le ha puesto el balón en juego para Hugo Sánchez el esfuerzo y el trabajo de Hugo Sánchez encomiable viniendo a recibir una y otra vez sabe que lo está teniendo difícil arriba lo que valdría hoy un delantero así lo que valdría hoy un jugador como Hugo hoy está trabajando con el grupo claro no no ha tenido remate no ha tenido balones a la espalda no ha tenido su opción dice bueno pues ya me llegará de momento a trabajar lo que desesperaba a los centrales luego no le le enseñaba a nadie Estela más listo que la me resaltaba vamos vamos como saltaba se pasó su carrera prácticamente sin ninguna lesión de gravedad Hugo Sánchez y eso que no revivía el choque ni muchísimo menos vamos a este nuevo córner favorable al Real Madrid va a ser Martín Vázquez no eso finalmente para que sea Mitchell vamos a ver los dos últimos los ha rematado el cuadro madridista ahí tiene a Hugo Sánchez en su hábitat junto con el portero pero arriba para Sanchís lástima no ha llegado poderoso en el salto Sanchís pelota dentro del área para Paco Llorente vamos a ver tiene que meter la pierna todos los rebotes todos los rechaces todos los líos lo resuelve el dorsal número 9 el Real Madrid Hugo Sánchez ahora mismo hay 9 jugadores del PSV dentro del área lo siento la falta porque puede ser peligrosa para y viene Romario para ser el décimo los 10 jugadores de campo del PSV que están en el área hasta 3 hombres en la barrera va a ser Mitchell el que la ponga en juego ahí va Mitchell en el envío para Hugo Sánchez va a laer le metió la cabeza arriba si le aprieta un poquito más el Madrid la sensación de que en cualquier momento llega el gol Madrid tiene que buscar en aquel entonces si lo hubiera hecho posiblemente ni siquiera el mirado lo hubiera conseguido pararle porque yo creo que tenía más calidad este Real Madrid que aquel Milán pero se encelaba a veces demasiado la conducción como dices tú no buscaba líneas de pase no buscaba asociaciones este ha pitao peligro y eso pues bueno te hace ser más previsible y te hace ser un equipo más fácil de defender al fin y a la postre cuando realmente se lo haces complicado al rival es cuando la pelota la tienes tú en todo momento y la manejas con tal velocidad que no hay quien te la quite pero fíjate por ejemplo aquel famoso Milán mira Hugo vaya bronca de Michel Botroto Hugo Sánchez ahí le tiene se ha infigurado psicológicamente te va mirando te decía que aquel Milán famoso que le mete el 5-0 al Madrid un mes después fíjate que jugadores tiene Tassotti y digo para mí de nivel bastante flojito vamos Tassotti Colombo Costa Curta estos fueron titulares aquel día aparte de luego salió Filippo Gali evidentemente luego están Baresi Maldini Don Adon y Gullit Ivan Basten pero que tiene 3 o 4 o 5 jugadores bastante regularcitos el Marillo creo que tenía más calidad pero le faltó ese punto en aquella temporada El funcionamiento táctico fue absolutamente decisivo esa novedosa defensa zonal de Arrigo Saki novedosa para la época y Baresi saliendo fuera de juego o sea el Madrid se vio obligado Madrid crea un equipo muy largo fíjate lo estamos viendo incluso en su casa con conducciones la defensa muy clásica muy atrás el delantero arriba y luego mucho sitio para correr lo estamos viendo hoy que hay tiempo para conducir para correr el Madrid se vio obligado a jugar luego en 30 metros que era algo que no se llevaba el famoso achique de espacios que en su día había intentado y había hecho se había visto en Argentina a Europa a niveles altos no había llegado a niveles de primer nivel europeo no se veía que te obligaran a jugar en 20 metros en 30 metros y presionándote al balón y eso me parece que se va a llevar cartulina Hugo Sánchez le tenía la matrícula guardada a Michel otros de la acción anterior protestando Hugo y está absolutamente en todas bueno pues primera cartulina amarilla para el Real Madrid vamos a verlo en esa primera acción no hay absolutamente nada bueno da la sensación de que algún recadito le deja a Gerets algo le dice acuérdate de mí cuando estés de vacaciones o algo de eso y qué tal en Bélgica cómo va por allí le dejó la tarjeta de visita ven a verme cuando estés ahí en Madrid venir con los niños cosas de Hugo las tribulaciones de un belga y un mexicano 17 minutos se ha cumplido ya esta segunda parte Slodewicz el cancerbero holandés quien pone el valor en juego de momento le sigue valiendo este resultado al Real Madrid pero claro es que estamos ahí que no sabemos si ir para arriba si guardar la ropa el partido es todo de emoción pero el partido es flojito en el sentido de que no tiene jugadas de área que quieras que no es lo más vistoso si tú no llegas al área si ves a Romario como le ves ahí metió una banda achicando y al Madrid le está costando mucho porque es que el PSV es un equipo pesadísimo una barbaridad sobre todo cuando han pasado los años pero Romario parece un delantero menor es decir le tiran una banda a otra él solo completamente ahora está gordito claro dices que pinta ese 9 luego cuando la coja dentro del área seguramente a mí la gente diría quién es el iluminado que ha traído a este brasileño se ha hecho a meter goles y fíjate cuando la ha cogido dentro del área con el valor arriba de Van Aerle bien gallego bien colocado vamos a ver la pelota en la quería ganar Gil House ha recuperado Schuster tiene campo por delante vamos a ver si se atreve otra vez Ronald Koeman Koeman la enés el alma de este equipo era Ronald Koeman fíjate que es un protagonismo muy superior al que tiene el Herbie el Herbie también tenía galones tenía muchos galones pero no está al nivel el envío de Gerets también buscando el punto de penalti vaya saque de Gerets creemos que es una novedad ahora y fíjense ya lo hacían tanto Chendo como Eric Gerets la pelota atrás para que la recupere Heine se ha salido bien en primera instancia el jugador holandés pero Chendo inconmesurable de nuevo para que sea Bits el que le intente montar la contra para el Real Madrid estaba tirando el desmarque Paco Llorente ante el Barahair le vamos a ver Llorente si le puede meter el cuerpo que había salido Llorente ojo porque la ocasión es clara para el Madrid Llorente Llorente la pelota atrás vamos a ver quién llega lo tiene todo para marcar Gordillo fuera buena ocasión para el Madrid primera contra Clara 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 y el desmarque el desmarque de Hugo el primer palo Kevin lo hizo Llorente buscando atrás la llegada de Gordillo se le marchó al gordo que bien Paco como va con el cuerpo a pelear a ganar ese balón yo creo que ahí está demasiado generoso podría haber definido perfectamente él ya la jugada era suya él tiene velocidad suficiente pero bueno era muy generoso Paco era un hombre acostumbrado siempre al pase la jugada en su cabeza siempre estaba la jugada terminaba con un pase suyo nunca con un remate y ahí tenía que haber terminado él está protestando ahí Romario posible van a echernos unos parecidos desde luego qué ocasión acaba de tener el Real Madrid es que tuvo tiempo hasta de controlar la pelota Rafael Gordillo se le marchó sí ahí hay que hacer palos hay que hacer palos siempre hombre si te la paran pues bueno mala pata pero tienes que hacer palos envío de Bonenburg vaya córreo donde la ha sacado para que sea Koeman el que ensaya el disparo ¡Uff! el obús de Koeman no ha pasado el peligro vamos a ver tiene que ser gallego por arriba Koeman con el codo sacadito la pelota para Valls vaya líos tremendo dentro del área tiene que meter la pierna Chendo para que la pelea Hugo Sánchez vaya córner ¿eh? cómo lo tenían pensado para el disparo de Koeman atrás qué bonita la acción de estrategia yo sí recordaba a Koeman muy presente en este PSV pero no tanto ahora ya se te das cuenta escaso en centrocampista bueno es todo sale de atrás se planta en el centro bueno es es increíble la presencia la jerarquía que tenía en este PSV Rondal Pum los galones y si vamos a ver Hugo dentro del área puede marcar Hugo uy casi no ha fallado de nuevo el Madrid cuidado cuidado porque me empiezo a preocupar ¿eh? ha tenido dos muy muy claras clarísimas ya Enrique más que aquí se le echa demasiado de encima al portero a Hugo y no sabe qué hacer la intenta picar intenta salvar la salida casi te voy a decir que casi tenía más opción yendo a romper o buscando a alguien que llegara el detrás vaya error defensivo del PSV dejaron solo a Hugo Sánchez escurrado banda derecha y ahora lo comentamos el Llorente quien ha ganado de nuevo la acción vamos a ver Llorente ante Gérez se intentaba marchar hacia afuera el cerró bien Gérez es muy listo o sea está amagando Paco esperando que meta la pierna el regate de Paco él era tan rápido que tocaba la pelota siempre antes de que el defensa te la logró la quitar fíjate Sánchez estaba no, Gordillo por el carril central vaya error de Van Aerle ahí ese era el balón para Gordillo cuidado porque empieza a perdonar el Real Madrid esto es preocupante en Copa de Europa ha aparecido Paco Violente en 5 minutos lo que no ha aparecido en el resto del partido esto es supongo lo que quería lo que quería Ben Aker o lo que pensaba Ben Aker porque si el PSV iba a buscar al Madrid más arriba como ahora parece que sí está haciendo fíjate ahora te lo espera que suba la gente que el equipo se despedece y salga entonces sí que vas a tener sitio para correr a su espalda y ahí sí que cobra mucho más sentido la presencia de Paco que la presencia de Butragueño nos vamos a llegar ahora mismo lo hacemos a mitad de este segundo periodo me da que van a hacer de infarto los 23 minutos que quedan para alcanzar el 45 porque el Madrid ha perdonado y el PSV se tiene que jugar el todo por el todo evidentemente sí que ha mostrado más sus dientes el actual campeón de Europa en la segunda parte pero de momento sin meterle demasiada presión al Madrid momento de duda momento de decir me echo un poquito atrás y guardo la ropa o intento matar definitivamente el partido vamos a verlo se ha puesto interesante el choque el envío de Koeman buscando arriba la cabeza de Gilhaus es Romario quien corre a la prolongación va a recuperar el balón va a proteger mejor dicho Chendo metió la pierna a Romario pero sin problemas para que salga el de Burcia el de Totana con la pelota Chendo quien intenta progresar de nuevo ante la llegada de Gilhaus ha perdido la pelota Chendo cuidado con esas pérdidas de balón en la salida se equivocó a Iván Embur y es Rafael Martín Vázquez quien intentaba recuperar para el Madrid Lerby el partido no es del Madrid ahora el partido no es del Madrid Madrid está encontrando las mejores ocasiones sí como dices tú con contra sorprendiendo pero ahora el que se ha ido arriba es el PSV cuidado que lo ocupan el balón el segundo palo deja pasar a Agustín vamos a ver esto era lo que posiblemente esperaba Ben Aker desde el inicio es decir que el PSV fuera a ocupar espacios en el campo del Real Madrid cuando tuviera la pelota sorprendentemente por lo menos a mí me sorprendió no lo hizo en la primera parte la primera parte el PSV la ha regalado bueno no sé cómo le va a salir no si lo sé pero que no entiendo por qué le ganó la parte es Agustín quien pone el balón en juego de su propia portería sacó mal pero recuperó el esférico el cuadro madridista dejando Sanchís para Mitchell Mitchell buscando la incorporación arriba de Rafael Gordillo buf vaya toque de calidad la impresión de que era de Heinze para dejar el balón atrás para su guardameta para Lodewix jugando Eric Gerec al Internacional Belga pelota arriba para que sea Chendo quien toque de cabeza vamos a ver Gilhaus ante el Chendo está haciendo la cobertura el hombre equilibra normalmente Ricardo Gallego de nuevo Gilhaus la cambia de pierna el envío dentro del área para que saque sin ningún tipo de problemas Esteban está el partido raro ahora una fase de indefinición si porque yo creo que el Madrid va a tener más sitio para correr más ocasiones pero también es verdad que el PSV tiene más dinamita de la que parece Gordillo el desmarque de Llorente metió la pierna Valks van a enviar el balón por saque lateral saque favorable al Real Madrid de momento no mueven sus banquillos ni Leo Benaker ni Gus Hiddin Benaker el técnico del Real Madrid bueno pues si antes lo digo ahí está va a salir Janssen primer cambio en el PSV holandés evidentemente se tiene que empezar a es un punta a marchar arriba el PSV es un punta que se ha ido el que marcó el gol el año pasado ha salido Janssen que fue titular en el partido de ida y bueno que es un punta para que no esté solo Romario tenía que empezar a a mover cosas a intentar algo Gus Hiddin porque evidentemente pues seguían pasando los minutos este resultado le dejaba fuera de la Copa de Europa le dejaba fuera de la defensa del título quitado falta Visel Botroth favorable al Real Madrid la entrada sobre Rafael Gordillo vamos a ver si puede sacar provecho ahí el cuadro madridista 25 de partido 26 casi ya sigue el empate a cero le sigue valiendo este resultado a Madrid pero cuidado cuidado porque en cualquier acción en cualquier despiste en cualquier golpe de suerte el PSV te puedes quedar fuera como ya le sucediera en la pasada campaña al cuadro madridista el balón interior para Rafael Martín Vázquez ha tocado el balón en Koeman va a ser Gordillo quien recupere muy pegadito a la línea de Kahl Gordillo buscando la pared interior para Rafael Martín Vázquez ha metido la pierna bien abajo suena el derbi y es córner favorable al Real Madrid bueno pues vamos a ver yo creo que como dices tú ahora el partido está está definiendo cómo va a ser el último cuarto de hora que es el que nos va el que nos va a decir si el Madrid va a ir arriba por el encuentro si va a guardar lo que tiene Rafael Martín Vázquez vamos a ver no ha llegado en primera instancia Manolo Sanchini es la pelota para Mitchell que bueno el recorte de Mitchell vamos a ver vamos a ver vamos a ver penalti 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 favorable al Real Madrid que bueno el cambio de ritmo de Mitchell cuando parecía que iba a pegarla eso es de crack ese cambio de ritmo deja roto al defensa penalti favorable al Real Madrid yo creo que ahora con el tiempo se puede decir es un piscinado de Mitchell pero en directo parece penalti bueno pues gracias señor Botroth hay que quedarse con lo que parece en directo han estado listo Mitchell luego comentamos en ese cambio de ritmo le ha roto completamente al defensor va cojeando anda vaya pieza anda quedó listo yo creo que era que el house me pasa al número 10 porque que eres me extraña que entre igual le toca pero vamos cae momento importantísimo de partido minuto 27 ahí va Hugo no suele fallar Hugo gol 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 de Hugo gol del Madrid por fin ha llegado lo que tanto estábamos pidiendo en el 27 golpe de autoridad del Madrid ahora cualquier golito el PSV lo único que hace es forzar la prórroga se pone por delante el Madrid las semifinales están más cerca Real Madrid uno PSV y todo en cero bueno pues ha llegado de una manera menos esperada ¿no? de a balón parado después de un penalti cometido sobre Mitchell Hugo en ese sentido no es dudoso que yo creo que ha fallado falló muy poco en su vida posiblemente el que más le dolió fue uno que falló en su mundial en México en el 86 pero pero esto le da un colchón a la manera importante porque ahora mismo ya sí se puede permitir un fallo no es que lo deba hacer ni lo deba buscar ni esperar pero si llegara el típico castigo que el fútbol a veces te infringe bueno pues pues tienes ese colchón bueno pues vamos a ver tiene 15 minutos el PSV vamos a ver la respuesta ahora del actual campeón de Europa del campeón holandés del PSV ha sido inferior al Real Madrid en los primeros 75 minutos y vamos a ver también el grado de madurez del cuadro madridista después del varapalo que se llevaba ante este mismo equipo la pasada campaña vamos a ver si sabe meterle un poquito de hielo un poquito de formol al partido intentar aguantar como buenamente pueda estos 15 minutos y salir a la contra seguir enseñando los dientes evidentemente porque va a tener espacios ahora el Real Madrid jugando a Llorente ha despertado Bernabéu la pelota de Hugo lástima rebotó ahí en van a Erle Erle jugando en banda izquierda para que sea Heimfe intenta progresar echado bien al suelo de Mitchell Ronald Koeman de nuevo quien recupera Koeman ya descaradamente por delante de la defensa si 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 ya no tiene sentido es que bueno pronto le va a llegar para Vanemburg y eso vamos a ver si córner o vamos a que van es córner yo creo que aquí en este partido en concreto seguramente se equivocan los dos hablo de Benakker y hablo de Hibink con el tiempo es fácil verlo y sabiendo lo que pasó el resultado y demás pero el hielo de Vanemburg muy cerradito el primer palo ha metido bien el pecho a ver si está vamos a ver si puede montarla contra el Real Madrid por delante Bartim Vázquez también Gordillo ha venido a recuperar la posición Koeman la pelotó para Gordillo se le quedó un poquito atrás al Gordo pero sin embargo puede tocar ahí con Rafael Martín Vázquez recuperó la defensa del actual campeón de Europa recuperó el PSV cuando van de izquierda Heinze arriba de Heinze buscando la cabeza de Gilhaus vamos a ver no ha llegado Esteban en primera instancia es Vanemburg que bueno el recorte de Vanemburg hacia su pierna zurda la pelota de Vanemburg al punto de penalti menos mal que apareció por allí librando Gallego si pero ya hay dos o tres jugadores del PSV en el área en cada jugada y ahora es el momento en el que ya yo creo que Benaque se tenía que haber dado cuenta lo que pasa es claro eso es complicado en el Bernabéu fíjate ahí se dio que el Real Madrid defensivamente no no estaba para muchos trates porque para mí solo defendía con dos que son Sanchis y Chendo Gallego es un jugador para salir con la pelota no para para aguantar un ratito de asedio de acoso y para defender sobre todo ni para ir al 1-1 y Esteban pues el hombre pues también lo intentaba pero con Vanemburg perdió casi todas las voces buena entrada de Guilhau sobre Ricardo Gallego cartulina amarilla pero eso le venía bien al Madrid para el dorsal no me ha ido del PSV un poquito el partido claro un ratito en que no se juega al final la falta la traduces en tarjeta amarilla para el PSV y 5 minutos parado bueno pues está a 14 minutos el Real Madrid de plantarse en las semifinales de la Copa de Europa la pelota para Hugo Sánchez quien ha metido el cuerpo Hugo Sánchez ante Van Aerle vamos a ver si puede salir de ahí el mexicano que bien lo hace vaya partido Hugo Sánchez la pelota para Martín Vázquez el balón interior para Llorente vamos a ver si puede perfilarse para su diestra lo ha obtenido el Madrid de nuevo ha obtenido la sentencia Llorente lo hizo todo bien que claro también es que hay un portero que sale bien en este caso mereció el gol Paco primero por esta luego por la que tuvo antes que dio la verdad es que yo creo que tuvo que haber jugado mucho más de lo que jugó pero también es verdad que tuvo la mala suerte de encontrarse con un bitla de Hugo si de nuevo Koeman que ha despejado del esférico el envío de Schuster la va a ganar Manolo Sánchez dentro del área vamos a ver Hugo Sánchez puede rematar vaya cesión atrás se despejó en el esférico luego de Wicks y Hugo que sigue una y otra vez le piden a María que se da la segunda la segunda si dice Botroth que no que se levante que pesadilla para los árbitros para los contrarios evidentemente pero para los árbitros también saber que que el domingo el miércoles te tocaba arbitrar a Hugo yo me lo debía pensar ¿en qué minuto me la liará? es un jugador al que no puedes dejar sin vigilancia en ningún caso ni el árbitro ni los rivales vamos a verlo ahí ahí pues se ha jugado a la roja Hugo yo creo que ya está tardando Ben Aker en colocar en colocar yo iba a decir sacar una defensa en definitiva en colocar una defensa de verdad imagínate yo no puedo defender en el área porque no está acostumbrado ni sabe en cualquier momento en un rechace puede llegar el disgusto en forma de empate ha sido Ochen no bien ha recuperado esa pelota Mitchell dejando bien atrás para Agustín es verdad que solo ha tenido dos claras el PSV pero claro cualquier balón bombeado ahora mismo dentro del área además con el PSV el año pasado no tuvo ninguna y se llevó la eliminatoria marcando un gol de rebote casi tirando desde su casa ya descaradamente Paco Llorente también en el centro del campo el Real Madrid solo Hugo por delante mira ahora se incorpora Rafael Gordillo por detrás Paco Llorente vamos a ver la pelota atrás para el Lechuga va a ser Hugo de nuevo Llorente 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 fuera tiene que matar el partido al Madrid lo va a tener lo está teniendo lo está teniendo porque ahora ya el PSV no puede andar con los rigores defensivos que se ha exhibido en la primera parte y todo eso que deja es todo lo que tiene que aprovechar el Madrid como dices tú cada vez que pierde una ocasión tan tan clara al Madrid nos empezamos a acordar de lo del año pasado la pelota arriba buscando el punto penalti vamos a ver no llega absolutamente nadie menos mal ha llegado Valks en el segundo palo a ver si ha dado saque de puerta no córner córner finalmente hacia allá se dirige Ronald Koeman si me faltan 10 minutos y yo te digo que un par de ellas el PSV tiene seguro claro las va a tener sí sí Ronald Koeman quien la pone con rosquita al punto penalti bien Agustín poderoso bien Agustín y la veteranía Gallego también diciendo la Romario ni se te ocurra acercarte al al portero del Madrid en su salida ahora arriba Agustín vamos a ver si la puede ganar Hugo que bien con el pecho partido de Hugo Sánchez si no son el Lerby quien retrasaba atrás para que juegue ya la zaga del cuadro holandés lo hace por la medición de Eric Eretz para Vanenburg todavía en propio terreno del juego del PSV el cambio de juego de Vanenburg otro que tiene un guante la pelota arriba se ha pintado bien Esteban ahí para que recupere Michel para el Real Madrid es un corre calle no tiene dueño ahora mismo la pelota Mario le pone orden y la baja la pelota de Gilhouse de nuevo recupera Michel puede conservar un poquito eso es saber leer el partido antes que intentar buscar hombre tienes que intentar buscar el segundo es verdad pero es prioritario para el Real Madrid tener la pelota y con la gente que tiene en el campo tiene calidad suficiente para esconderla esconderla moverla que el PSV se desespere corriendo detrás del balón lo que pasa es que la teoría es muy fácil exponerla y muy bonito contarlo la realidad es que el partido ha sido duro un partido de pierna dura de verdad y quedan diminutos es decir que el 80% de los que están en el campo están absolutamente oficiados se va a pasar esa pelota no tocó absolutamente nadie será saque de puerta favorable al Real Madrid sigue sin mover su banquillo Leo Benáquer sigue apostando por los mismos 11 con los que empezó el partido bueno pues en 10 minutos el Real Madrid si esto no cambia va a estar ya en las semifinales de la Copa de Europa 88-89 otro año que tengo que intentarlo otro año nos hacemos viejos porque a mí me parece que fue ayer y ha pasado casi un cuarto de siglo han pasado unos poquitos años han pasado 20 y pico años bueno pues enfriando un poquito el partido el cuadro madridista recuerden Real Madrid que eliminaba al Mons en la primera ronda después se deshacía del Gordic Zabre polaco quedaba exento curiosamente el PSU Vindhoven en la primera ronda después le hacía un parcial de 7-0 a Loporto la máxima Mons Naruego y el Gordic Zabre estos equipos que no he oído hablar de ellos nunca más ni antes ni después vamos a ver lo que quiere Michel Bottrode está hablando ahí con su asistente debe ser que haya caído algún tipo de objeto o algo pero vamos a ver si podemos llegar con tranquilidad al final del partido Sber Schuster no te puedes complicar ahí está complicado y menos mal falta ahí de Vanemburg tú imagínate jugas en el Mons y dice oye que nos ha rogado el Real Madrid Mons noruego es que que se ponga de acuerdo es que vivía sus mejores años la reta de los 80 está lejos está lejos de sus días de gloria pero es que mira había en primera ronda de ese año bueno la estrella roja fue el equipo mayor goleada consiguió el mejor estrella roja todavía pues un muy buen equipo a pesar de que había perdido algunos jugadores metió 8-0 el parcial al Dundalk sí que te gustaba mucho la eliminatoria entre dos equipos de la categoría del Han Room Spartans y el Nentori Tirano madre mía en primera ronda se enfrentaron qué estafa pasando el Nentori Tirano qué estafa hombre ese dato me gusta me lo diga yo les juro les juro que es verdad se enfrentaron en esa primera ronda de 16 años a los dos equipos otra vez a la divisoria Gordillo ha metido pierna fuerte atrás va a laerle para que sea ya Gilhouse quien busque el envío arriba vamos a ver la pelota estaba buscando a Romario Romario que se va a quedar con el balón le tiene que salir de alguien paso en un solo hueco por cosas de esas como la que tú has dicho David es por lo que se creó la liga de campeones tres años después cuatro años después porque lo que no lo que no podía aceptar Europa a nivel televisivo deportivo incluso con el propio deporte es que se pudieran enfrentar Real Madrid y Bayern Múnich Real Madrid y Nápoles como había pasado el año anterior y que luego como son los de Tirana y Tadera otro pues te voy a decir el Han Room Spartans claro Han Room Spartans Neto y Tirana Neto y Tirana y luego tienes un Real Madrid Nápoles con sus cosas buenas y con sus cosas malas y muchas veces con el tiempo pasamos a canonizar casi casi lo que era la Copa Europa bueno tenía sus cosas buenas también las tiene ahora la liga de campeones evidentemente Ace Janssen ha recuperado el balón Schuster para el Real Madrid vamos a ver se tranquiliza un poquito el juego en alemán siempre está buscando arriba 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 para el Real Madrid cuando a lo mejor le convenía un poquito más mover la pelota Ace Janssen de nuevo quien quiere meter por dentro Janssen dejando para Eric Eretz absolutamente volcado ya el ataque el PSU Vindhoven la pelota que le va a llegar a Balx Balx se le ha ganado la acción ahí a Esteban la pelota para Valemur el balón para Romario gol del PSV lo que nos teníamos ha llegado balón suelto este dentro del área no perdona Romario de Sousa Faria haciendo el empate uff pues estamos como al principio Enrique nos iríamos a la prórroga con este resultado que bien lo ha hecho Lerby la apertura y luego fíjate Gallego deja un balón ahí y que bien va de nuevo es que se queda chendo se queda chendo que es lo habitual que se queda el lateral de lo contrario donde viene la jugada con lo cual el daño es el máximo que se puede hacer porque ni el jugador deshace fuera el juego y no tiene la posibilidad de intervenir en la jugada o sea que es lo más canalla y lo más habitual que pasa en este deporte que se despista porque piensa que piensa que no está en la acción en el fondo siempre la raíz la causa está en eso el jugador piensa que no está en la acción y que no interviene para nada y que como está tan lejos no va a intervenir y lo que siempre olvida cuidado cuidado lo que siempre olvida es que fíjate si está en la jugada que es él el que permite que la jugada siga pero bueno Romario fíjate ha tenido una y la ha metido ya sabíamos de lo que era este hombre capaz y ahora hay que hay que irse a la prórroga a una prórroga que de Europa hombre pues fíjate nos hemos quedado absolutamente helados porque se está repitiendo la historia se está repitiendo lo que sucedía en este mismo escenario la pasada campaña dominando al Madrid y teniendo ocasiones para matar el partido y al final era una acción tonta de Romario que ha empatado el PSV te decía que ya empezaba a hacer leyenda la flor de Hidic porque una vez más su equipo llevaba mucho más premio del que merecía no puede ser que haya empate 1 este partido con lo que ha tenido Paquito Llorente Hugo de Gordillo Bersuster en fin el Madrid ha tenido no tantas como igual se esperaba o no tan continuadas pero si hacemos un recuento ha tenido 6 ocasiones de gol claras por una del PSV que es esta bueno pues toca tirar de madurez vaya balón que le había servido a mí Michel a Llorente llegó Gerez impresionante durante todo el partido para enviar el balón al córner hay que tirar un poquito bueno pues de esa madurez de no repetir los errores de la pasada temporada y si hay que irnos a la prórroga a disputar la prórroga al PSV se ha quedado de lado el Santiago Bernabéu sigue sin reaccionar desde el banquillo el bueno de Leo Benac en el balón arriba del Odeweeds estamos tan solo a 3 minutos de cara al minuto 45 evidentemente un gol del PSV así que bueno efectivamente sentencería el Real Madrid vamos a esperar que no ocurra Rafael Martín Vázquez sobre todo no encajar gol en estos 3 minutos que quedan para llegar al 45 el Madrid ha sido mejor a lo largo de los 90 minutos por qué no soñar con que lo va a ser también en esa prórroga el balón atrás del Arsén cuidado Romario cuidado le voy a dar la vuelta muy bien Michel ahí porque si no se la quita se da la vuelta pues no no lo que dices tú es que ahora ya ha pasado el guión ha cambiado tanto el escenario es otro es tan distinto que de tener un colchón para para estar tranquilo en lo que quedaba de tiempo ahora estar absolutamente asustado porque el PSV ya está en la inercia de ir a por el partido y como marque el PSV el Madrid hubiera quedado fuera ¿no? en un partido en el que ha sido mejor por lo menos durante gran parte de él hay que reconocer que el PSV si hubiera hecho esto de inicio yo creo que hubiera puesto muchas dificultades al Madrid sigue siendo injusta la Copa de Europa con este Madrid de la quinta porque al igual que la pasada campaña está haciendo más benito que el PSV pero de momento no han servido 180 minutos para dejar claro que el Real Madrid es el que tiene que pasar las semifinales nos vamos en el caminito de la prórroga hoy ha sido mejor no fue peor en la ida y sin embargo no ha ganado y el año pasado igual ¿no? no ha ganado ninguno de los dos partidos y fue mejor en los dos se empieza a convertir en una bestia en el PSV del Real Madrid vamos a ver si se puede sacar la espina al cuadro madridista que tiene calidad de sobra para hacerle gol al PSV si no en este minutito y medio que queda si es la prórroga va a ser Schuster Schuster jugando la pelota con Paco Llorente con relación de Paco Llorente vamos a ver si puede encarar también ahí a Heinze vamos a ver Llorente de fuera adentro se va hacia su pierna zurda al envío de Llorente arriba a Mitchell que bueno era Paco que ocasión para el Madrid despertó hasta la segunda parte Paco Llorente tiró el desmarca el primer palo Hugo la pelota atrás se le fue a Mitchell que lastima que bueno era Paco que bicicleta que regate que desborde es un jugador que tuvo que haber tenido un protagonismo muy superior en la liga al que tuvo vaya ocasión de Mitchell como seguramente era la que le quedaba antes del minuto 90 el Real Madrid la ha desperdiciado Mitchell sin miedo me da este que puede ser el último ataque del PSV evidentemente protegerla la puerta blanca como una vez se pueda ahora arriba del Odewey sacado mal vamos a ver Hugo Sánchez tiene hasta tres compañeros por delante Hugo buscar en banda derecha a Mitchell le estaba tirando el desmarque Rafael Martínez que la pelota para Gordillo no vale no vale no vale fuera de juego es fuera de juego Rafael Gordillo uff bueno pues viene esto va a tener suelta el Real Madrid y vamos a verlo me gustaría verlo repetido si da la sensación de que está un poquito por delante Gordillo pero muy muy justo uff no me atrevo no me atrevo a decir si está por delante o no de la pelota no se ve en esta toma no se ve es el balón claro que lástima que mala suerte está teniendo el Real Madrid ante este PSV si mira que minuto 10.45 hubiera matado definitivamente en eliminatoria bueno pues el asistente de Botró que ha entendido que había posición antirreglamentaria de Gordillo pero no va al tanto él de al vendralejo ahora si se viene arriba el Bernabéu pues le puede venir incluso bien y intento le hubiera venido mejor que hubieran dado el gol estamos un poquito apagados el Bernabéu después de ese gol de Romario cuidado que puede ser la última para el PSV el balón muy pasado al segundo palo vamos a ver quién llega el balón que le va a caer a Vanemburg Vanemburg recaerando a Gordillo que buenos Vanemburg con el balón al segundo palo Chendo metiendo la cabeza fíjate en qué minuto y se bajaba la pelota ahí en la frontal sin rolada ninguno para salir cuatro desde atrás Schuster ha desaparecido en la segunda parte se le ha hecho el partido largo se ha perdido en el centro del campo cuando ha poblado el PSV y el Madrid yo creo que ahí me da que le ha estado con falta de reflejos para tocar ese centro del campo para darle algo más de chispa el mejor de la segunda parte del Madrid Paco Llorente con diferencia se ha ido cuatro veces ha tenido mano a mano hasta el punto de marcar ha dado dos balones atrás no hay nervios vaya tensión en el Bernabéu otra de estas noches de leyenda que estamos viviendo en la televisión del deporte en Marca TV a punto de llegar a la prórroga el cuadro madrista se acerca a la pelota Ricardo Gallego a su derecha Martín Mázquez y a su izquierda a Paco Llorente vamos a ver el Soso lo que es capaz de hacer con la pelota le envía al punto de penalti vamos a ver no ha llegado Hugo Sánchez tampoco Gordillo la pelota que le va a llegar a Mitchell puede ser la última vamos a ver Mitchell la cabalgada por banda derecha que lástima se le ha marchado lo que estaba pidiendo corner Mitchell hemos ganado la sensación de que ahí va a morir el partido y que nos vamos a ir al tiempo extra a la prórroga porque está consultando ya su cronómetro Michel Boutrot 1-1 eliminatore igualada va a sacar el cancerbero Lodewex dice Boutrot que se acabó los vamos